¿Qué te motiva esta visita a la ciudad de Praga? Bueno, es mi primera vez en Europa y estoy muy satisfecha, muy contenta de que haya sido en una ciudad como Praga, que es bellísima en todos los sentidos, donde quiera hay una flor cuidada, hay un respeto tremendo hacia los peatones, hay un sentido de la puntualidad, de la educación, del respeto. El transporte público me ha impactado muchísimo. Nunca pensé que me gustaría tanto estar horas y horas en el transporte público, porque es completamente distinto a la experiencia que tenemos en Cuba. El tranvía es precioso, todo está constantemente trayendo mesitas al siglo XIX, principios del siglo XX. Y de verdad que es muy emocionante ver que una ciudad que salió del socialismo hace apenas 30 años esté tan hermosa. Las personas son sobrias, tienen otra cultura, evidentemente. Es otra manera de pensar, otra manera de ver la vida, es otra dinámica cotidiana, muy distinta a lo de nosotros que conocemos como el cubaneo. Pero me ha gustado mucho la experiencia, quizás no para quedarme a vivir, pero sí para volver y pasear, conocerla mejor.